Baby sabes que te amo Que eres todo lo que siempre soñé para mí De ti me enamoré Tú mi bella princesa La que tanto amo Y le cantaré Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Quiero que entiendes niña linda que yo a ti te quiero Que dentro de mi cielo de amor eres el lucero Me encanta que me digas mucho mucho Yo te quiero Y si no lo dices un día Yo me muero Me miraste Te acercaste Me tocaste Me flechaste Y hasta el sol de hoy No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Hoy por tu amor Hoy por tu amor estoy loco Juro que te amo Que soy adicto a tus besos y abrazos Que a uno eterno Que a uno eterno ya se entera Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Te amaré Nunca te fallaré Nunca te fallaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Este es el romantic Siempre cantaré Siempre cantaré Quieres que amaré Quieres que amaré Quieres que amaré Quieres que amaré Gracias.